Afician Mesa de Campeones Volcar, concesionario oficial Mercedes Benz Sancor Seguros, estamos Morel Buliés, Sociedad Anónima Ubicada como la primer distribuidora sin genta del país En venta de agroinsumos Morel Buliés, Sociedad Anónima El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros Grupo Saavedra, todo para obras de agua Industrias Ruli Tecnología en el tratamiento de semillas Casilda Santa Fe Toyota Gazoo Racing Argentina Pushing the limits for better Martínez Sosa Asesores de seguro Mercedes Benz ¿Cómo están? Bienvenidos Tremendo fin de semana de Turismo Carretera Gran domingo, emocionante desde todo punto de vista Pasaron un montón de cosas, muchísimas emociones El autódromo de la provincia de La Pampa Una vez más Fue sede de una competencia Con muchas emociones Y con un nuevo ganador Que tiene el Turismo Carretera Había ganado otro en pista Hay una sanción en definitiva Para Marcos Landa Producto de una bandera amarilla Ya veremos qué fue lo que sucedió Por qué los comisarios deportivos demoraron la decisión Pero aquí lo tenemos a este joven talentoso Que hizo su apuesta para ingresar a JP Lo venimos siguiendo muy de cerca Desde hace tantos años Hay una corriente de afecto con la familia Por supuesto Bochita, Diego Ciantini, felicitaciones Ya sos ganador en el Turismo Carretera ¿Cómo están chicos? Bueno, gracias por la invitación La verdad que sí, contento Como lo dije ayer Cumplí uno de los sueños de mi vida Poder ganar en el Turismo Carretera Y encima con la marca que amo Que es Chobrolea Así que feliz Y ese abrazo con papá Una locura Sí, la verdad que muy emocionante Contento de poder vivirlo con la familia Con los amigos Así que bueno, contento por la victoria De la manera en que llegó Y en el momento que llegó Ya estamos con el informe Lonchi, Pablo, Negro Domingo fuerte para el autoborismo Movido, ha pasado un poquito de todo ¿Pasó algo? Aparte, bueno Buenas noches, Diego Balcarceño tenía que ser con Chobrolet No puede ser de otra manera Es un símbolo de la ciudad Desde Juan Morel Fangio en adelante Los Calamante Y tantos que están vinculados Bueno, hasta el Boch Terminó corriendo con Chobrolet Bueno, creo que se hizo lo justo O sea, lo que correspondía También las cosas como son La tecnología permitió Que se cumpliera con lo que se tiene que cumplir Nadie niega de que realmente Landa y todo el equipo Merecían ganar la carrera Por el trabajo que habían hecho Pero bueno, lo superó con bandera amarilla Y la tecnología Porque si no hubiese sido la palabra de Diego Contra todo Porque nadie la vio Fue lo que definió la carrera Lo increíble de todo esto Es que Pobre Marquitos Landa No ve la bandera amarilla Sinceramente Porque viene ejecutando La maniobra del sobrepaso Por afuera No la ven los comisarios deportivos No la ve el equipo JP Que termina siendo el reclamo No la ve nadie No la ve Trota No la ve el Vedor Que es el banderillero Que hace las veces de Vedor Por eso pasa tanto tiempo El único que la ve Es el señor Claro Que viene en tránsito Porque es una cosa importante El resto están todos estáticos Entonces el momento Donde está la bandera Hasta donde termina la maniobra Hay un espacio Pero claro Queda un poquito La sensación de injusticia Por la gente que dice Bueno, con la carrera que hizo Marcos Landa Se lo despoja de esto Pero se aferra estrictamente A lo que corresponde Porque el sobrepaso Claro Y fue justicia Porque se cumplió el reglamento El sobrepaso está hecho Con bandera amarilla Y no hay dudas acá No hay grises con el reglamento Cuando hay una Y a veces ha pasado Que termina la carrera Y después de que se hace el festejo Hay una denuncia Que en este caso No fue formal Tenés media hora Jorge Terminada la carrera Para hacer un reclamo Que bien lo pudieron haber hecho después Negro, pero vos estabas ahí Fue una conversación Una charla Una sugerencia de JP Miren esto Porque hay una bandera amarilla Que es lo que Diego Les transmite al equipo No sería TC Si no suceden estas cosas No sería TC TC en estado puro Decíamos ayer Porque fue un espectáculo maravilloso Pero viste Siempre alguna cosita pasa Yo creo que Finalmente se procedió Como corresponde Claro, lo que pasa Es que los tiempos Veníamos inclusive De una carrera En la que Yo creo que No sé si tendrá antecedentes En el TC Que le pidieran Al puntero de la carrera Que le cediera el paso Porque había hecho Una maniobra Como no corresponde Santero a Catalán Santero a Catalán Veníamos de Y recordarás En mesa de campeones Haber dicho Aplaudo esta situación Y ahora te encontrás Con esto Y decís Y bueno Es TC en estado puro Pero los tiempos Son los tiempos de Argentina Uno que acabo de llegar De viaje Y uno ve lo que pasa afuera La realidad es que Se resuelve Normalmente Terminaba la carrera Lo que pasa Que todo el sistema Nuestro Tan intenso Hace que pidamos El resultado inmediatamente Pero tranquilamente El equipo Podría haber pedido después Ver los videos Y llegaba la información Después Pero claro Después decimos No, las carreras Hay que definirlas Ni bien se sepa La información Que al podio vaya Al escalón más alto El que ganó Claro Y a veces se reclama Se reclama Y los comisarios deportivos Tienen que estar Mirando la carrera Todo lo que pasa Resolviendo Y encima viendo videos A ver Creo que lo resolvieron Rapidísimo Para lo que es El automovilismo Hubo críticas Con los comisarios Y yo creo que son De alguna forma Injustas Pero vamos a ver Nos ponemos en situaciones Teníamos para hablar Cuatro horas hoy Pero vamos rápido Con todo lo que hemos preparado Y por supuesto Estamos aquí Con el ganador Con Diego Ciantini A ver Marquito va a ser recargado Porque pasaste Con bandera amarilla Ciantini Ese es el momento clave Cuando le avisan A Landa Viste Faltaba una vuelta y media Dos vueltas Cuando se lo avisan Los comisarios Deportivos A raíz de esta situación Es la voz de Garrido Esa es la voz de Carlos Garrido Exactamente A raíz de esta situación Ahí está la bandera Que pasa tan rápido Y vos venís Por el lado interno Y también tenés La dificultad El que está delante Es de la mota Chicos Creo que es de la mota No, no Es Matías Rossi Es Matías Rossi Por la bandera amarilla Ah, la bandera amarilla Sí Es Rossi Que está en la imagen esa Sí, sí Pero hay un auto Esa causa Sí De una salida de la mota Claro Ahora Nobleza obligada Te pregunto Y mirá cómo pasa Perdóname Lonchi Cómo pasan los hechos Cronológicamente Porque después viene Landa Y se estaciona Ahí del cartel La cara de trota La cara de trota La última vuelta Cuando le dicen Está sancionado Después lo retiran al auto Lo corren Y va a llegar Dieguito a posicionarse Esto no lo viste vos Casi que se pone Uno atrás del otro Y fijate ahora Fijate ahora Las diferencias Ahora Diego Te pregunto Total Ya está resuelto El profesor Juárez Siempre dice Este es un deporte De vivos Vos llegaste A levantar algo Y por eso Te supera Landa O venía más rápido Ya para superarte Y vos viste la bandera Y dijiste Esta es la mía No, no Marcos venía mucho más rápido De hecho Si no hubiese estado La bandera amarilla Yo me hubiese podido Defender un poco más Pero no sé si lo hubiese aguantado Esa es la realidad Pero también una realidad Es que Marcos intenta La superación Por fuera La viene haciendo Y en el momento Como se veía recién Yo todavía no había visto Las imágenes Que en la tele se ve Que el auto Que se había ido afuera Vuelve a pista Que de hecho Si podemos volver A ver las imágenes Se ve claritamente Yo le doy espacio A Marcos Excesivo Porque veo Digamos Que está ingresando Ese auto Y si yo sigo acelerando Haciendo mi trayectoria Habitual Marcos iba a chocar Con un auto Que venía lento Entonces Evité eso Y ahí es donde Marcos me termina De superar Quizás Eso que dijiste vos Perdón Dieguito Es determinante Porque las autoridades deportivas Siempre cuidan mucho El tema Seguridad Y eso que vos señalás Que lo levantaste Para evitar Ponerlo en riesgo A tu colega Sí, sí, sí Totalmente O sea Lo principal es eso No ocasionar un riesgo Y después El reglamento Eso es súper claro En que no se puede Superar con bandera amarilla Ni en el turismo En carretera Ni en ningún lugar Del mundo Eso es súper claro Después De cómo se desenlazó Todo La realidad es que No entiendo bien Por qué se generó Una polémica Estuve leyendo Y escuchando bastante Y no entiendo bien todavía El por qué La polémica Cuando Digamos Esto pasó Más o menos En la vuelta 30 Yo hice el reclamo Digamos En el momento Que pasó Le dijiste a tu equipo Para verlo Para después de la carrera Le dije que lo veamos Después de la carrera Le dije que lo anotemos Para verlo después de la carrera Porque no sabía Cómo se había visto de afuera O sea Yo estaba seguro De lo que había visto Pero no sabía Si se había visto de afuera Entonces No sabía Si los comisarios Iban a actuar En ese momento Y cuando Empezaron a pasar Dos o tres vueltas Y vi que no iba a haber Ninguna sanción Ahí fue cuando Lo volví a advertir Para que se haga Este El reclamo Y desde que yo lo advertí Que habrá pasado 10 minutos Menos Menos Fue la vuelta Ariel Luchesoli Fue a la torre Fueron No, no Fueron 10 minutos No, 10 minutos De todo el periodo Pero que él le dice Por segunda vez Y ya estamos hablando Si él le pasó La vuelta 21 31 Vuelta 31 Es lo que está faltando Cuando va a ser el reclamo Faltaban 4 vueltas Cuando va a ser el reclamo Faltaban 4 vueltas Que cuando vuelve a decir En 3 vueltas Resuelen los comisarios Claro Vos sumale que va Ariel hasta la torre Luchesoli Les dice a los comisarios Tienen que ver el tape Retrocederlo Y buscarlo Está la carrera En marcha No puede pasar cualquier cosa Mientras tanto Por eso No dieron los tiempos No es ningún Demasiado bien lo han hecho No es absolutamente Mala fe de los comisarios A nivel mundial A nivel mundial Esto se resuelve Después de la carrera Claro No se dejan entrar Primero Bueno Ahí está El tema Que te van a debatir Si ¿Por qué Lo atienden? ¿Por qué lo atienden? Claro ¿Por qué lo atienden? Creo que los comisarios En esto se equivocan Y me parece que van a ser Una media culpa En el sentido Daniel ¿Sabés de qué? De decir ¿Por qué no hicieron Una denuncia formal Y lo atendemos? Pero al revés Al atenderlo Le dan la chance Tiene una vuelta Al anda Para intentar ganar Yo creo que es al revés O sea Justamente La posibilidad De haberlos atendido antes Al equipo Al JP Le dieron la chance Al anda De una recuperación No Una vuelta No Porque si no La sanción Era después de la carrera Cinco segundos Y listo Le dan una vuelta Le dieron la chance Porque tenían que devolverle La posición Y ahí O sea Volver a intentar pasarlo ¿Por qué? Porque los cinco segundos Que terminan aplicándole Y esto me lo decían En el día de hoy El reglamento Dice Si lo hubiese sacado Te gana por 4.65 En pista La anda vos Y le dieron 5 Pero si lo hubiese sacado 7 Le daban 8 O sea Siempre la intención Es ubicarlo Detrás Del que sacó ventaja Entonces Si hubiese dado 15 segundos Lo hubiesen dado 16, 17 Lo que tenían que hacer Pero no les dio el tiempo De pararlo a Al anda Para ver Lo que pasó con Santero Claro No daban los tiempos Última vuelta Claro Hacemos una breve pausa Pero que Diego Se muere por hablar Tiene un montón Dieguito Tiene un montón De reflexión Lo vamos a escuchar A Marcos Landa Lo vamos a escuchar Esteban Trota Es un domingo Un lunes muy movido Tenemos la final Por supuesto también Pasaron un montón De cosas En esta carrera especial Del TC Que transmitimos ayer En Radio Continental Y Campeones Radio El equipo campeón Ya regresamos Colcar Concesionario oficial Mercedes Benz Editorial Campeones Presenta Mouras Príncipe de TC Un recorrido completo Por su vida deportiva Los momentos exitosos La consagración Y su dolorosa muerte 300 páginas Con cada detalle De su trayectoria Y valiosos testimonios Una obra única Biografía homenaje Mouras Príncipe de TC Exclusivo De Editorial Campeones Bueno, ese es el tema Bueno, movido el corte Movido el corte No deja de hablar Culela, Bosco Bueno, a ver Comisarios deportivos Hablábamos con ellos Y éramos los primeros Porque la transmisión De radio se extendía Hasta las 3 de la tarde Eran 3 menos 4 3 menos 20 No, negro Dejame decirte también Que en cuanto a la carrera En sí Porque no todo el mundo Se dio por enterado Que cuando estaban bajando La bandera del cuadro Era Vos te enteraste Cuando terminó la carrera No, ni vos Ya habías terminado Sí Yo a lo que iba Que te iba a decir Que estaba de acuerdo Con vos A mí en la última vuelta Me avisan ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenés que decirle En el mismo momento A los dos ¿Por qué? Porque vienen de pronto Especulando Ya vos tenías un segundo puesto asegurado Venís tranquilo Si tenés que salir a correr Les tienen que avisar En el mismo segundo A los dos En el mismo momento Para poder ganar la carrera Porque si no Marcos Me la iba a ganar Más allá de la penalización Que si también ganaba Marcos Era justo Porque le dieron la posibilidad De que se recuperara Claro O sea También tiene sus razones Hubiese sido mucho más justo Porque si no Si le informaban Después de la carrera No tenía chance De hacer esa última vuelta Le dieron la chance De intentar recuperarse Es mucho más justo Todavía la decisión Perdóname Es que perdón Jorge Digo que termina siendo más sano Porque si no La situación de la que decíamos Recién fuera de micrófono Hubiese terminado la carrera Hubiese festejado Landa Y luego Pero iba a tener que formular Una denuncia Porque no sé si iban a actuar De oficio Porque al no verlo Ya tendrían que esperar La denuncia formal escrita De oficio Ya no podían actuar Porque ellos No dieron lugar Como para que les dijeran Todo contribuyó A que fueran más sano Que obviamente No es lo que hubiese querido uno Bueno Porque el resultado Hubiese sido el mismo Pero hubiese estado En el escalón más alto Del podio ¿Cuántas ganan las? Un millón De que festeja uno Y que después Claro Pero es que es lo que Que se está desde hace un tiempo Tratando de evitar Claro De que las carreras Terminen en pista O intentarlo al menos Como son Comisarios deportivos Con ellos estuvimos Con Mariano Calamante Y con Carlos Garrido Es lamentable Es una cosa Que no nos gusta hacer A ninguno de nosotros Pero bueno Lamentablemente Sí Hubo En la parte Cuando lo estaba pasando Marco a Diego Hay una bandera amarilla Levantada En el momento Que lo está pasando Y bueno Como todo el reglamento Lo dice clarito Con bandera amarilla Vos no podés Sobrepasar A ningún piloto La buscamos Para estar bien seguro Y después De estar más bien seguros Se le avisó Que era recargado Y iba a ser recargado Por el tema ese Que había pasado Con bandera amarilla Carlos ¿Ustedes lo ven O es ante el reclamo Que hace la gente Del JP? No, no Nosotros en el momento No lo habíamos visto La gente del JP Vino Hizo un reclamo Lo empezamos a buscar Y bueno Cuando lo encontramos Es evidente Que lo pasa Con bandera amarilla Inicia la maniobra Y está a la par Para pasarlo Con bandera amarilla Y lo termina pasando Con bandera amarilla ¿En qué momento Los advierte La gente del JP Para que ustedes Puedan ver la imagen? No sé No conté las vueltas Pero ya habían pasado Varias Cuando vienen Se ve que ellos La buscaron La encontraron Y cuando estaban seguros Vinieron Hicieron el reclamo Ahí la empezamos A buscar nosotros Hasta que la encontramos Y cuando la encontramos Faltaban dos vueltas Ya cuando faltaban dos vueltas No podíamos hacer Absolutamente nada Esto es lo que quizás Genera también Esa controversia Y el propio reclamo Que hace Trota Por el tiempo Que transcurrió De la bandera amarilla Hasta que finalmente Les informado Mariano Sí No tenemos la obligación De informarles Nada Podríamos haber actuado Haber esperado Que terminara Y sancionábamos después No es obligación De darle información Si se lo damos Se lo damos De información Como para que Estén informados Para darle tiempo A lo mejor A poder Sacarle un poquito En el tema de distancia Como iba Marco Adelante Pero bueno No es la obligación Nosotros De avisarles Que están Vienen a ser recargados Ante el ejemplo Que venimos De la carrera anterior Y quizás allí Es donde uno puede Sustentar estas cosas Es que en dos oportunidades La bandera amarilla Se lo señala Habrá visto Pero bueno Eso ya no es No es un problema nuestro Él ganó la oposición Pasándolo con bandera amarilla Para nosotros Es dificilísimo Porque no nos gusta Que pase esto Al contrario Pero bueno Desgraciadamente Las imágenes están El hecho está Y como tal Tenemos que darle curso A lo que marca el reglamento Por supuesto Que es doloroso A nosotros No nos gusta Que las carreras Terminen de esta manera Se entiende Que muchas veces Los banderilleros Terminan aportando Datos conmovedores En este caso ¿Actuó esa situación También? ¿Qué le puedo decir? Si le informó a nosotros No Porque posiblemente Él estaría Con la bandera amarilla Levantada Mirando la situación El porqué Y a lo mejor Él no vio Justo la situación Esa Vos mirás una sola cosa No podés ver dos Dos ya para ellos Es mucho Si estás mirando una cosa Él sí está Con la bandera levantada A lo mejor La situación Estaba mirando La situación Del porqué De la bandera amarilla Y no vio La situación De estos dos autos Claro Pero en algún momento Si es necesario Ellos pueden hacer Soporte Como banderillero Sí, seguro Seguro Si ellos Lo ven Automáticamente Lo informan Pero es como te dijo Mariano Posiblemente Él haya estado Mirando el problema Por la cual Tenía la bandera amarilla Levantada Y no No vio ya El sobrepaso De Marco Así es El salto que pegó El salto que pegó bien Pablo también Sí, después el salto Pablo también Aportando también Las cosas El salto de culpa Del ganador Pero creo que Hasta hay una relación También porque Garrido es de Mar del Plata Y en algún momento Dicen la nota Me duele por Marcos Y calamante Debergarse O sea que Se juntan algunos sentimientos Pero yo creo que Hacen lo que realmente Piensan que tenían que hacer Y se aferran al reglamento Esto es lo que pasa Hay una cosa también Que nos pasa como sociedad Ellos son los comisarios deportivos Y son los que tienen que Dictar justicia O sea, cada uno tiene un rol Y todos cuestionan Los roles de todos O sea, acá cualquiera opina Ah, no Tomaron mal la decisión Tienen que hacer Un montón de cosas Y fueron Re contra justos Con la decisión Que de repente El anda merecía ganar Por lo que había hecho Es verdad Bueno, también Hamilton Mereció ganar Y le robaron el campeonato Hace dos años atrás O sea, fueron justos En la decisión Aparte hay que descartar Y en esto coincido, Jorge La mala fe No Como comunicadores Nosotros tenemos La obligación De poner el acento En esto Exactamente En la integridad De las personas Que siempre se cuestionen Que no sean irrespetuosos Cuando hablan a través de memes De gente Que no Seudónimos Que no se identifican Y que son tan Agresivos En las declaraciones Que escriben Vergonzosos Debería darme vergüenza Daniel, lo que quiero decir También Es que quizás El error Es no tener De parte Del ACTC Del Contralor de la Carrera Más herramientas O más gente Porque Hay que aprender de esto Yo te digo algo Por ejemplo Mirá Los comisarios deportivos Tienen un montón De monitores Pero necesitas 40 ojos Y son 4 Sí Pero Entonces O por eso digo O es algo humano O es algo técnico Pero de alguna manera Estos errores Deberían tratar De mezclarse En realidad Porque Volviendo a lo que yo decía Al principio El único que lo ve Es él No lo ve nadie Porque él vive en movimiento El resto están todos estáticos La tecnología lo ayuda Justamente a que se sea justo Tenías 28 Obedores Para supervisar Lo que pasaba En el cambio De neumáticas En el agregado De combustible 28 Yo creo que tenés que poner 3 o 4 más En la curva 1 Y la curva 2 Que son los lugares El costo operativo El costo operativo Yo creo que de cualquier manera 28 tenías en los botones Sí, pero son 45 autos Girando en 70 segundos Si lo podés remediar Para el futuro Y se remedió Puede pasar esto La tecnología permitió ser justo Déjame una cosa Porque no me decís De lo periodístico Lo periodístico finalmente Termina teniendo una trascendencia Porque los comisarios deportivos Y quiero agradecer públicamente ¿Por qué motivo? Porque ellos estaban adentro Yo golpeé la puerta Abrí y entré Y me dicen No, no, no ¿Qué vamos a decir? Porque ellos obviamente Se estaban mal también Ante lo sucedido Y yo digo Necesito tener la palabra oficial Y creo que esto Finalmente le genera Más transparencia Porque si no No hubiésemos quedado Con lo que nosotros Manifestamos nada más Está hablando la gente grande Te vamos a dejar Pobre Diego Ganador No, no Coincido mucho En todo lo que dicen Sobre todo en esto De que nunca hubo mala fe Ni tampoco De nuestro lado En hacer un reclamo Creo que no No hay que dejar Pasar el funcionamiento De Marcos Y de todo su equipo Que era superlativo Para toda la categoría No para nosotros O para Matías Rossi Digamos Marcos largó Si no me equivoco Del puesto Nueve Nueve Y avanzó con un ritmo Impresionante Impresionante Las mayoras bárbaras Y digamos Eso no hay que dejarlo pasar Pero la realidad Es que fue así Y es justo Que sea así Entonces Marcos ganó muy bien Pero a nosotros Nos pasó con bandera amarilla Entonces Nada Coincidero Que está bien Suscribo En un ratito Lo escuchamos A Esteban Trota Lo escuchamos A Marcos Landa Vamos a ver la final Hubo una gran carrera De Matías Rossi Que estuvo también Muy cerca De volver a ganar Grandes actuaciones Como la de Lionel Ugalde La de Mariano Warner También La de Gastón Massacanes Ya regresamos Breve pausa Esta tierra de encuentros Te espera para vivir Momentos únicos Disfruta la calidez De nuestra gente De nuestras costumbres Y atractivos Adrenalina Pasión Historia Baile y diversión Se conjugan Para que atesores recuerdos Para toda la vida Morel Buliés Sociedad Anónima Una empresa de Montemais Que se proyecta Más allá de la región Ubicada como La primer distribuidora Singenta Del país En venta de agroinsumos Morel Buliés Sociedad Anónima Confianza Compromiso Y seguridad En servicios agropecuarios Morel Buliés De su durabilidad Super Pickup Las maniobras De Marcos Landla El rendimiento El ingeniero Maxi Juárez En la responsabilidad técnica Del auto Y el equipo De Esteban Trota Estuvieron en altísimo nivel A ver que decía Trota Pasado La sanción Que les impidió Ser ganadores Ayer en la Pampa ¿Qué es lo que te informan? No, prefiero no hablar De eso Lo único que siento ahora Es impotencia De no poder Levantar el trofé Con el escalón más alto Del podio Es lo único que siento Ya va a haber tiempo Para analizar Para las próximas carreras ¿Pero te lo avisan a vos Por la radio Las autoridades O le dicen al equipo Marcos? No, me lo Me prefiero no hablar La verdad Me prefiero no hablar Ya se van a enterar Fue en la última vuelta Eso sí Sí Y lo habías pasado Unos cuantos giros antes A Diego Si es lo que se reclama Si es lo que se reclama Sí No sé bien Todavía no No pude hablar bien Con los comisarios Entiendo que tuviste Varios minutos En aquel lugar Decime que ¿Qué te dijeron? ¿Qué pudiste Aducir? ¿Qué pudiste Contarle a los comisarios deportivos? Felicitarlo a Ciantini Que ganó la carrera Tenía un autazo No, no, no No quiero hablar No quiero hablar No quiero hablar Ya todo lo que tenía que decir Lo hablé con los comisarios deportivos Y ya está ¿Te angustia? ¿Qué te parece? ¿Te entristece? Son cosas que te tiran para atrás Porque ganamos nosotros La carrera La carrera Se gana El tipo que baja la bandera El que llegó primero Fue Landa ¿Más tranquilo Pero sin comprender todavía? Tranquilo Y sin reprocharme nada Hicimos un carrerón Largamos noveno Avanzamos Hicimos maniobrones Con los mejores pilotos del país Con los mejores pilotos del país Justo se ve la casualidad Que teníamos a los mejores Que están en el país En la actividad Adelante Y los pudimos Hacer lindas maniobras Pasando autos Nada Está tranquilo Y a pensar en el Calafate ¿No la viste La bandera amarilla? No No, no La bandera amarilla No la vi nunca Pero bueno Yo no digo Que esté mal la sanción Seguramente Había una bandera amarilla Porque si no No me hubiesen sancionado Eso está más que claro Por eso No me voy a reprochar nada De que corrí para todo Corrí para ganar Y gané en pista Así que Esa es la tranquilidad Que me queda Ellos lo empiezan a revisar A raíz del reclamo Que hace el JP Y ya faltaba muy poquito Entonces dicen Hasta que lo chequeamos Y lo vimos Ya era el final de la carrera ¿Lo entendés? Aunque duela Si fue así Es mala suerte A pensar en Calafate Está perfecto Yo lo entiendo totalmente Estuvo bien Que me lo informen Antes O sea Me lo informen Durante la carrera Eso es lo que quiero decir Estuvo bien Estuvo perfecto No tuve Tiempo de recuperarme Pero bueno Si es como me decís De que JP hizo un reclamo Faltó muy poco Es entendible Suponete que en ese momento Devolvías la posición Sí ¿La ganabas? ¿Lo pasabas después? Sí ¿Tenías un auto superior? Extra fruto del trabajo Creo que quedó demostrado No hace falta Ni que yo lo diga Absolutamente comprensible La de Sazón Porque hizo una carrera Hay que revisar La carrera completa De Landa Pasando a Lambiris Solamente el equipo Le permitió pasarlo A Warner En los boxes Pero después Todas las maniobras Fueron impecables De una precisión En un lugar complicadísimo Y es lógica Bien reflexivo Pablo En la nota Lógico Es lógico lo que les pasa Porque para las que estaban En el autódromo Queda una sensación De injusticia Que después cuando revisás Todo lo que se revisa Lo que hablamos acá En los dos bloques anteriores Se ajusta a lo que tiene que pasar Pero uno vio un auto Con tanta contundencia Con tanta velocidad En un momento Cuando venían peleando Rossi y Ciantini Queda tres segundos y medio Recupera esa diferencia Los pasa Entonces hay una sensación Justificada De injusticia Desde este punto de vista Y destaco Fijate en la nota Cada palabra Medida La madurez de Marquitos Habla muy bien de él Y en la segunda nota Porque él todavía No sabía bien Que había pasado Cuando yo le explico Que acababa de hacer Daniel La nota con los comisarios deportivos Lo que contaban Los comisarios deportivos Viste que dice Y si es así Lo entiendo Es lógico que esté así ¿No, Diego? Sí, totalmente Totalmente Y tuve la posibilidad De tener una pequeña charla Ahí con Marcos Y nada Obviamente que lo entiendo Y como te lo dije recién Lo felicito a él Y a su equipo Porque tenía un auto Muy, muy rápido Y bueno Nada También se lo dije En la conferencia de prensa Que no se preocupe Porque si no gana la próxima Va a ganar seguramente En este año Es una gran carrera A ver, la final Ya mismo La final del TC Ayer en La Pampa Tercera fecha No hubo series Se largó de acuerdo A la clasificación Toyota con Matías Rossi Por primera vez En más rápido En clasificación Diego ahí estaba ya Desde el comienzo Atacando la posición Detrás venían Lofor de Santero Que sostiene un gran rendimiento Y Mariano Werner Atacaba ya, ¿no? De movida Sí, lo intenté Sobre el inicio Matías Resistió bien En la largada Como usted corría El auto En la recta Sí, sí Para que no agarre La succión Él se veía Que no iba Del todo bien En la recta Y yo con la succión Podía aprovechar Para intentarlo En la curva 1 Pero después Al momento de doblar Él se recuperaba Y bueno No podía hacer El sobrepaso Ahí está Landa Avanzando Lo que mencionaba Jorge Luis La maniobra Inclusive Por trayectorias No las más ideales Era un escaléctrico El auto Era el auto Que mejor transitaba Impresionante Ahí para pasarlo A Castellano Mirá Dos que quedaron Que no pudieron sumar Castellano y Lambiri Juntos que estaban allí Los dos debieron Abandonar la carrera Linda la pelea De Werner con Santero También Pero hubo un par de maniobras Muy interesantes Entre ambos La carrera fue bárbara La carrera fue un carrerón O sea La mejor del año Uno lamenta Que por ahí Era obvio Teníamos que hablar De toda esta situación De la bandera amarilla De Landa De lo que pasó O sea era buena Antes de que la carrera Era combustible La carrera en sí Fantástica Es que difícilmente En La Pampa No se ven carreras De muy buenas para arriba Y era un compromiso difícil Y en esto Destacar también Lo organizativo Que largaban 56 autos Récord absoluto En una pista Tenían que entrar A recargar combustible Acertadísima La medida Que sean grupos de A3 Y salió todo Muy fluido Todo muy correctamente Hay trabajos Como los de Otto Friedler Perdón ¿Qué pasó? Sí, Otto manejó Bárbaro también Muy bien Y terminó finalmente Y le sirvió la estrategia Que llevaron a cabo Y lo rápido Mirá 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 Ahí están saliendo La pista Se enganchan Un poquito Diego Vos venís con un poco Más de velocidad Que Matías ¿No? Sí Nosotros me parece Que fuimos un poquito Más rápido Que Matías En la carga De combustible Y alcanzo A venir un poco Mejor que él Y cuando él sale Ingresa a la calle Esa rápida De tránsito De boxes Yo ya venía Con un cachito Del auto Por delante Y bueno Cuando siento El contacto Levanto Para que Matías Se pueda Incorporar bien Y digamos La idea No era chocarnos Sino Correr sobre el final Mirá Mirá Que linda La maniobra Hubo una de Werner Con Santero Y otra de Santero Con Werner Antes de la Revolución Y esta es También Excelente ¿No? Como en cara Por afuera Marquitos Landa Con lo que doblaba El Toyota ¿No? Y lo supera A la bajada En la bajada Del tobogán Lindo Porque toma riesgo Logra superarlo ¿No? Después vendría El abandono De Rossi Motor Dijo En el micrófono De campeones Dos abandonos En tres carreras Vale decir Que cuando Diego estaba contando Recién De cuando se tocan En la salida A boxes Diego viene En ese sentido Que los propios Comisarios deportivos Todas las autoridades Dicen Saliendo casi En 45 Una estrategia Diferente Se quedó en pista Había quedado 20 En clasificación Gran carrera De Lionel Ugalde Nos alegramos Porque lo hace Con gran esfuerzo También Se lució El tubo Gini Que termina Séptimo Octavo Caíto Caíto Rizzati Noveno Cristian Ledesma Pero bien la estrategia Ahí tenés La misma estrategia Le sirvió para terminar décimo La de Rizzati La de Otto Fritley Y la de Justamente Ugalde Es esa Quedarse en pista Quedarse en pista Para poder ser rápido En esos momentos Y le sirvió A la postre En el clasificador final Tremendo el ritmo De Marcos Landa Que terminaba ganando Por 4 segundos 56 centésimos De memoria Y son 40 y pico De centésimos Después cuando lo reubican Pasa esto La gente que lo ve Por la tele Los que estaban ahí No entendían bien De qué se trataba Marcos Landa Que ubica el auto En el cartel de uno De ganador Le dicen No, hay una sanción ¿Por qué? Yo no vi nada Para Landa peor Porque nunca supo nada No vio bandera Entonces ¿De qué me penalizan? Claro Ni él ni su equipo O sea Fue como un baldazo De agua fría Cuando se lo notifican Porque ni se sospechaban De esa situación Algunos especularon Que el equipo JP Y vamos a ver El abrazo con tu papi Diego Primero tu alegría Momento soñado ¿No? Abraz Un millón de veces Te despertaste Y soñaste con esto ¿No? Y esto Sí, sí Costó Costó mucho Costó mucho Y bueno Contento porque Como te decía Se dio en un momento Muy especial Para toda la familia Y feliz de que sea Con el JP Y con Chevrolet ¿Mejoró el auto De Neuquén para acá? ¿O tiene que ver Con características Del circuito? Yo creo que Tiene que ver Con características Del circuito Y sobre todo Con que pudimos Clasificar bien Que era nuestro Punto más débil Al momento En las fechas anteriores Porque los días Domingos Con una muy buena Puesta a punto Teníamos buenos ritmos Al momento De correr la final Y bueno Nos costaba La clasificación Y por suerte Se dio en la pampa Maniobra Sin filtro Vega La maniobra Que nos Trae Vega La línea De filtros Más completa Del mercado Ahora El filtro Es Vega Y hemos elegido Esta A ver Pablo Lo que le permitía A Marcos Landa En ese momento De la carrera Pasar a la primera Ubicación ¿No? La acabamos de ver Hace algunos instantes Ejecutó Varias lindas Pero bueno Esta era Contra Rossi Ahí mano a mano Y doblegándolo Por afuera En la porfía Por el primer puesto Tremenda Lo preciso Lo arriesgado Se manda por Afuera Hablaste una de dos por uno En el relato de la carrera También dijiste Sí En un momento hizo Una con Lambiris También Con Castellano Con Lambiris Con Castellano También Landa Porque largó noveno Sí Y el equipo hizo su aporte También porque trabajaron También los boxes ¿No? Ahí va la reiteración Otra vez De lo que hemos elegido La maniobra Vega Para quien Bien merece la victoria También Pasó lo que pasó Pero en esto No le pongamos nombres propios El equipo Trabajó correctamente Hizo bien Y sucedió algo en pista Inesperado Y que termina Siendo Lo que sella El final de una carrera Y el dolor Digo algo y nos vamos A la pausa Digo el dolor Probablemente sea mayor Por la carrera Que hizo Claro Porque si viene ahí adelante Pero las maniobras Merecían otro final En cuanto le suma Y cuanto le resta El autoborismo Digo esto porque Ayer La tendencia más alta Tope en tendencia Macri Que ayer hizo el anuncio De que no va a competir En las elecciones Y segundo Landa Segundo Landa En algún momento De la tarde Ayer No había fútbol Quinto Chevrolet O sea De que hablaban A través de Twitter De que era lo que Mayoritariamente se hablaba Y a veces decimos Que el autoborismo No llega a mucha gente Masivamente Y ayer fue una demostración De que sí Pero no también Buscando polémicas Se dio naturalmente Y se fue justo En la decisión también No es inventar por inventar Que esto también es importante Se dio así El resultado de la carrera ¿Te acordás? Me río Porque en un montón de cosas No coincidíamos Pero lo que decía siempre Oscar Aventín Lo importante es que hablen No importa si viene un mal Pero que hablen En este caso Que hablen bien Porque en realidad No, pero digo Que hablen del TC Él decía Lo importante es que Algo que me quedó Concluso Vale decir que Cuando se tocan Diego y Rossi Diego sale bien Viene más rápido Y Rossi No hace la trayectoria En 45 Como debería Va directamente Para contra el paredón Porque sabía Que era la única manera Que le podía ganar Porque si no Salía adelante Diego En ese momento Digo porque esto Seguramente va a traer Después algún tipo De análisis Maneja bien Rossi ¿No? Para mí En lo personal Fue mi piloto Hace mucho tiempo Un crack Matías Sí, sí Para mí Un placer manejar Verlos ayer No pedí Me irte todo el día con él Para mí sí Para mí Disfruto mucho De correr con todos Los pilotos En el turismo en carretera Pero en especial con Matías Jorge, un detalle Viene de la tierra De Fangio De Bordeu De los Calamantes La victoria de Chevrolet Para Balcarce Es muy emblemática En la ciudad ¿No? Y bueno Por eso también Para Diego Tiene más allá de todo De haber estado La familia También el abuelo Bueno Que sea con Chevrolet Y en Balcarce Es muy especial Y los fortalece Y los fortalece anímicamente Y para la gente de Chevrolet Que se cuentan por mil Los hinchas en todo el país Es un envión anímico Porque dicen Bueno, ahora hemos demostrado Que estamos en condiciones De pelear Y seguramente Va a ajustar todo el equipo Para prenderse en la pelea Por el campeonato Ya venimos Breve pausa Colcar Concesionario oficial Mercedes Benz El viernes pasado Viernes por la noche Se presentó en el Museo Mouras De Carlos Casares El libro Mouras Príncipe del TC Agradecemos las atenciones Al intendente Daniel Stadnik A Walter Torchio Senador provincial A Mar Vibono Presidente del museo A Daniel Branchezzi El vicepresidente Todos por las atenciones recibidas Ya está presentado ahí también El libro Mouras Príncipe del TC A ver Un concepto O un picadito Porque estuvimos Allí en La Pampa Con Carapino presente Agustín Carapino Y Ricardo Junco Que están viajando En las próximas horas A Estados Unidos A ver A ver Es realmente muy loco Es una sensación Indescriptible Y muy difícil Porque es una actividad Tan riesgosa Que hay que Hay que tomarlo Como lo venimos tomando Paso a paso Con calma Hasta ahora fue solo una prueba Que fue el test de rookies Ahora será la carrera Que es lo mismo Para mí Es una prueba No voy a competir Por nada importante Como lo vengo haciendo Porque sé que todavía No estoy en condiciones De pensar en eso Y para hacerlo Primero tengo que pasar Todo este año Con esa filosofía Y esa mentalidad Que es la de La de aprender La de tratar de terminar carreras Sin importar la posición Del tiempo Después si es como en San Pid Que terminamos 12 Y a buen ritmo Mejor Pero ese es nuestro Nunca no es nuestro Objetivo hasta este momento Será Si Dios quiere El día De mañana En algún momento Si es que llega Pero si estoy seguro Que ahora hay que mantener Este foco Y mantener los pies Sobre la tierra También la expectativa De todos Que entiendan Que esto es difícil De verdad Estamos en Indicar Así que Para mí es importante Transmitir eso Que tengamos los pies Sobre la tierra Para que nosotros Podamos seguir trabajando De esta manera ¿Qué puede pasar en Texas Cuando te encuentres Circulando Si bien el otro Diciste la experiencia En pelotón En un circuito tan chiquito La verdad que no sé Como te digo Miro Miré Miro Y analizo todo Pero hay que estar Y la única forma De aprenderlo Es de estar Así que no sé Palo Vamos a ver Como resulta Y trataré De hacerlo bien De tantos aspectos Que van a rodear Esa carrera ¿Cuál te parece Que es el más Dificultoso? Aguantar Aguantar Y Sobrevivir a la carrera Porque es muy exigente Y Se va muy muy rápido Lo que me sorprende Es como trabaja él Abajo del auto Que eso era algo Que yo desconocía Porque la experiencia De Itona Fue muy cortita Fue muy Una explosión De dos días Y nada más Acá tuve la oportunidad De trabajar más En detalle con él Y Lo dije la vez pasada Es lejos El piloto más profesional Que yo conozco Hasta ahora Es impresionante Lo que trabaja Lo que sabe Maneja Las computadoras Y los software De data Mejor que los ingenieros Porque sabe buscar Donde por ahí Al ser piloto Y entender tanto Por ahí el ingeniero No tiene Esa parte De enfoque mental Está muy Muy técnico Digamos Entonces se le escapa La parte deportiva Y Agustín Te combina A las dos Entonces Eso Hizo también Que hasta el mismo Calum Milot Esté sorprendido Y estén La vara Fue para arriba Con Agustín Aunque parezca mentira Y está Dibutando en esta categoría Pero eso fue lo que más me sorprendió Lo escucharon a Juncos Maneja mejor la data Que los ingenieros Siempre dijimos La capacidad de Canapino Es tremenda Tremenda Arriba y abajo del auto Lonchi estuvo en San Petersburgo Allí Y la exigencia del domingo que viene En el óvalo Es otra Es otro No es un escalón Son muchos escalones Es probable que pierda 8 o 10 vueltas Y sería normal y saludable Que pueda ser la carrera Es un circuito ultra veloz 20 segundos la vuelta 32 autos La exigencia La fuerza G La exigencia física Que va a ser para Agustín Es un escalón altísimo Y este circuito inclusive Hasta te diría que por momentos Puede ser hasta más peligroso Que el de Indianápolis Que tiene rectas Acá es un trióvalo Inclusive hasta la recta principal Es una curva Con dos cabeceras diferentes Es una gran, gran exigencia La de Agustín El domingo estamos muy atentos A la carrera de Agustín Canapino Y también a la MotoGP Atención El norte de nuestro país Termas de Riondo Santiago de Estredo Se viste de fiesta Porque corre la MotoGP Y ahí estará la transmisión De campeones Con Jorge Dominico Con Pablo Culela No viene Márquez ¿Viste? No viene, ¿no? No, ni al partido ¿Otra vez? ¿Operación otra vez? Lo operaron Se quebró un dedo Se perdió el partido Porque quería venir Quería venir a verlo a Messi Que tiene una relación cercana En el afecto, ¿no? A ver, el TCR Abrió su campeonato El TCR sudamericano En Córdoba Dos carreras Con dos victorias argentinas El talentoso Nacho Montenegro Se impuso en la primera Con Honda Reis El brasileño segundo Jalí Dozman tercero Bernie Schavers cuarto Con el Toyota Quinto lugar para Rafael Suzuki Esta es la carrera más genuina Porque largan, Pablo Como se clasifica, ¿no? Exactamente La otra invierte 10 lugares Buena carrera las dos Vi las dos carreras Y me venía con la final del TC Fueron buenas las dos Esta lucha fue muy linda Entre el brasileño Y Nacho Que termina ganando En esta maniobra La carrera Excelente la maniobra Bien de público 4.000 personas Para la apertura del TCR Que va a correr su próxima fecha En dos semanas en Rosario Y ganó 22 autos Sí, 22 autos Un buen número Y la segunda La victoria para Walter Ese es Nacho Montenegro Y la carrera 2 Ahí va la barrida Es la que se corrió al mediodía Que gana Walter Hernández Todo el mérito Para un ejemplo de deportista Un piloto extraordinario El director deportivo Del ganador del TC Si lo conocerá, Dieguito Ahí lo pasa En la primera vuelta Largó segundo Y en la segunda curva Ya estaba primero Dominó toda la carrera Walter Con buena diferencia inclusive El más joven Y el más veterano O uno de los más veteranos 20 años hacía que no ganaba Walter Hernández ¿Qué te pasó Cuando te enteraste Dieguito? No, yo que pensé Que todos los consejos Que me daban Me los decía al pedo Un fenómeno Walter Un fenómeno Un deportista ejemplar En su momento Hasta perdió un campeonato De TC Por sus convicciones Saludamos y celebramos Lo que ha sido la victoria De Walter Hernández Ayer en el TCR Sudamericano En la apertura de campeonato 16 de abril La próxima En Rosario Nacho Montenegro Libre del torneo 75 puntos Nos mostramos la revista Que no se la podemos dar Físicamente al Bochita A Diego Pero que le va a llegar En las próximas horas A ver Esta es la tapa Arrimó el Bochita Dice Claro Tapa de colección Para Diego Su primer triunfo En el turismo carretera Todo el TC En Toai Y los detalles De la sanción Alanda De la que tanto se ha hablado Pechito Ganador en Sibrin TC 2000 en Rafaela Con la victoria De Facundo Arduzzo Las TC Picap en La Plata Con el triunfo De Agustín Martínez El TN Que después de mucho tiempo Viajó a Río Gallegos Donde ganó Julián Santero El TC Pista en La Pampa Gran triunfo De Tobías Martínez Top Race en Buenos Aires Ganó Jocito Di Palma Allí Bueno La Fórmula 1 Canapino Láminas de Catalán Magni Vencedor en la fecha anterior Del TC De Juan Cruz Roca Ya desde mañana En todos los kioscos Del país Y ahora mismo La podés adquirir En formato digital Campeones Y le damos el libro Mouras Príncipe del TC A Dieguito Para que lo leas Bueno Muchas gracias Un honor Y sí Obviamente que lo vamos a leer ¿Qué te dijo papá Cuando se abrazaron? Nada Estaba feliz Mucho no me dijo Porque no podía hablar Pero no Re contra contentos Todos El abuelo también Así que Muy emocionados ¿Qué es tu papá para vos? Nada Todo Todo El abuelo es feliz también El abuelo Chocho Lo que empujan también ¿No? Sí Y la abuela esta vez no fue Te la encontraste en Valcarce A la noche Esta vez no fue Porque hoy lunes Está cumpliendo años La bisabuela La mamá de ella 100 años Mirá 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 que lindo regalo Le fui Sí Muy lindo regalo La vi ayer Que viajó desde Maipú A Valcarce Para recibirnos Con la autobomba Así que estuvo un rato Pero bueno No pude ir a la carrera ¿Cómo fue el recibimiento? Diego No, muy lindo Pepe Joglar Llamado Dice ¿A qué hora vienen? Esperá que está arriba El podio Dice ¿A qué hora vienen? ¿A qué hora vienen? Sí Muy lindo Muy lindo Por suerte Bueno Se acercó mucha gente Y bueno Pudimos hacer la entrada al pueblo Con la autobomba Y bueno Con todo lo que eso representa Puedo hacer una mini conferencia Ahí en la municipalidad Así que Que feliz Porque Lo viví cuando papá ganó En el turismo carretera Y hoy vivirlo yo La verdad que es increíble El auto lo presentaba En el marco de la fiesta De autoboilismo Sí Sí, sí, sí Así que nada Muy lindo Bueno La próxima del TC Va a ser bien al sur En el calafate ¿Vos quito? Muy bien abrigadito ahí Sí, ¿no? Muy bien abrigadito El desconocimiento de todos El circuito, ¿no? Dicen que tiene curvas ciegas Por las subidas y bajadas Es lindo Está cerca del aeropuerto Es un lindo trazado La verdad que Es un circuito zonal Y bueno Se ha asfaltado Y es un lindo trazado Rápido, alegre Los cuatro van para allá Dieguitos, felicitaciones Bueno, gracias chicos Agradecerles a ustedes Por la invitación Y bueno Una vez más Vamos a agradecerle al JP Carrera Por el trabajo A Ziquel Yustosi Por los motores Y bueno A todo el grupo de publicidades Por acompañarnos en este proyecto Mañana hay mucho material Por delante A las 9 de la noche Lo propone Claudio Leñani En Campeones News Junto a Nara Yolía A las 22 Está Grandes Campeones También por la pantalla Del Garage Con Cocho Ángel Guerra Yoyo Maldonado Gabriel Reyes Y los domingos Historia de Campeones A las 22.30 También por esta señal Dios mediante Nos reencontramos Después de que corra la MotoGP Acuérdense Atención Santiago del Estero Atención Termas Atención El Norte Revolucionado Con la presencia Mañana De la selección Y el domingo Con la MotoGP Hasta el lunes Gracias Auspiciaron Mesa de Campeones Volcar Concesionario Oficial Mercedes Ventes Sancor Seguros Estamos Morel Buliés Morel Buliés Sociedad Anónima Ubicada como La primer distribuidora Singenta Del país En venta De agroinsumos Morel Buliés Sociedad Anónima El automovilismo El automovilismo argentino Está asegurado por Río Uruguay Seguros Grupo Saavedra Todo para obras de agua Industrias Ruli Tecnología en el tratamiento De semillas Casilda Santa Fe Toyota Gazoo Racing Argentina Pushing the limits For better Martínez Sosa Asesores de seguros Asesores de seguros Asesores de seguros Asesores de seguros Asesores de seguros